El tiempo es presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Gracias Carlos y muy buenas noches. Tengo todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. El día de mañana se presentarán cielos parcialmente nublados, los cuales se incrementarán para el día miércoles, jueves y viernes en todo el país. Con valores acumulados de lluvia, pocos significativos y esto lo hemos reflejado en la imagen que nos está dando el satélite. Cierta formación nubosa nada más en algunas zonas de nuestro país, afectando más que todo las zonas altas y montañosas. Esta humedad que es proveniente por parte del Atlántico y también haciendo juego con otros vientos que vienen del norte, noreste, están causando este crecimiento de nubes convectivas y sobre todo también el cambio drástico de precipitaciones a los extremos del día. Así que hay que estar con mucho cuidado con estos cambios drásticos que nos pueden hacer daño a la salud. La fase de la luna que estamos viendo en nuestros cielos es cuarto creciente. Demos gracias a Dios por ella. Les traigo más información acerca de la variación de las temperaturas después de esta pausa comercial. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. En Indufesa Do It Center, su ferretería en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. En Indufesa Do It Center, tiene que comprar. Aquí encontrará los mejores precios y la más amplia variedad de productos para la industria, construcción y el hogar. Indufesa Do It Center, su ferretería. Venga y visítenos. Boulevard del Norte, Antiguo Bolicentro, frente a Molino Harinero Sula. Indufesa Do It Center, hágalo bien. Conocemos ahora la variación en las temperaturas, comenzando en la ciudad capital, donde oscilarán entre 17 y 31 grados centígrados. Cielos de poco nublados son nublados, quizá pudiendo tener una leve precipitación en las horas de la madrugada y la humedad presente en el ambiente de 51%, acompañando también los vientos rachados, sobre todo a los extremos del día. En Comayagua esperamos una mínima de 19 grados, llegar a los 33 como máxima. Cielos de poco nublados son nublados y también acompañando los vientos rachados a los extremos del día, con la humedad presente en el ambiente de 62%. En la ciudad de San Pedro Sula podemos esperar unas leves precipitaciones, sobre todo al final del día. Cielos poco nublados y siendo estas nubes dispersas, oscilando entre 22 y 36 grados las temperaturas y la humedad presente en el ambiente de 69%. En la ceiba esperamos oscilen entre 20 y 32 grados en tiros las temperaturas. Cielos poco nublados con la humedad presente en el ambiente de 73% y acompañando también los vientos rachados con una leve posibilidad de precipitación, sobre todo a los extremos del día para esta zona. En Chuluteca, donde continúa siendo la zona más seca de nuestro país, oscilarán entre 24 y 37 grados. Cielos poco nublados también para esta zona, bastante secas las condiciones para esta zona y la humedad presente en el ambiente de 49%. Y en Santa Rosa de Copán y sus alrededores esperamos una mínima de 17 grados, llegar a los 28 como máxima. Cielos muy poco nublados con una leve posibilidad de precipitación a los extremos del día, acompañando los vientos rachados y la humedad presente en el ambiente de 70%. El oleaje del nivel del mar esperamos en la costa del Caribe sea de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca un poco más alto de 2 a 4 pies. Sin embargo, esto es relativamente normal. Esto ha sido todo de mi parte. Regreso con usted, Carlos. Hasta el set principal. Que tengan una muy buena noche y nosotros nos vemos mañana. El Tiempo es presentado por Indufesa Do It Center. Hágalo bien.